¡Esto es genial, es cierto! Mis chicas, las reinas del snowboard. Hoy llevaré a mis hijas, mi padre y Stacy, a que disfruten la nieve antes de que vayamos a Washington. Ambas queremos pasar un buen momento en familia. ¿Sabías que mamá y Stacy estaban en el club de esquí? Son estupendas, ¿eh? Somos geniales. Sí, sí. Nos desplazábamos de lado a lado. Estábamos en el club de esquí de la preparatoria. Lo hacíamos bien. Era divertido. Recuerdo cuando nos topábamos con baches y yo intentaba hacer el salto del águila. El ruido era... Recuerdo haciendo... Al final, hacíamos... En la nieve. Había un movimiento que me salía bien de la cadera. Creo que hoy no podríamos hacerlo. No, no haré nada. No. Ustedes son como conejitas de nieve. Son conejitas de snowboard. Mamá, nos avergüenza que nos digas eso. Son conejitas de nieve que practican esquí y snowboard. Ya saben, así. Mi mamá nos cuenta todo sobre sus movimientos y cuando practicaba esquí, lo cual nos avergüenza. ¿Listas para pisotear la nieve? ¿Están entusiasmadas? Sí. Es una persona que hace mucho ruido. Y todos nos estaban mirando fijamente. Estábamos enloquecidas. Tenía ganas de irme. Ven, papá. Aquí está bello y acogedor. Observa a las chicas. ¿Acogedor? Oh, qué guapas que son. Sí, hacen las cosas con naturalidad. Es bueno estar tanto con mis nietas, así como también con ustedes dos. Tú estás comprometida y espero que eso resulte bien, pero algunas de las cosas que supe sobre tu situación me incomodan. Quiero charlar sobre ese tema contigo. ¿Quién le dijo a mi padre lo que pasaba entre Georgie y yo? Seré muy franco. Cuando antes hablé con Florian, él me dijo, quiero trabajar, quiero trabajar. Qué ambicioso. Eso no lo escucho de Georgie. ¿Me entiendes? Esto debería ser 50 y 50. Si él no quiere contribuir y desea depositar todo sobre tus hombros, ustedes dos tendrán que resolver la situación. No ver a Georgie buscando un trabajo ni teniendo uno, así como también saber que Darcy aporta el sustento económico en la relación me preocupa un poco. Creo que él no se está esforzando en conseguir trabajo porque Darcy le permite tener todo. ella piensa que está ayudando a su pareja manteniéndolo para que pueda ponerse de pie y hacer algo. Pero me parece que está siendo ciega. Quiero motivarlo, pero está muy cómodo. Tú creaste la situación para que él se sienta cómodo porque cuentas con los medios y le pagas entonces esto, lo otro y aquello. Si alimentas demasiado a tu perro, él va a engordar. Si él se está tornando demasiado cómodo, tienes que detenerlo. No, yo quiero que él ponga manos a la obra haciendo cosas. Facilitándole todo, no le estás dejando que ponga manos a la obra. No me parece que le esté facilitando nada. Yo quería esforzarme en nuestra relación y... Se las facilitas. No quiero facilitarle nada. Aunque no le quieras, lo hago. Pero él cree que tiene privilegios. Guardó dinero en el calcetín sin decirte nada sobre ello. Por poco que pueda hacer... Probablemente, pero... No lo excuso, maldita sea. No te metas en mi puta vida. Solo te diré que si quieres que esté motivado y aporte algo, no seas tan generosa. Eso es todo. Mi papá está preocupado porque Georgie no trabaja. Lo entiendo, pero ahora estamos en pandemia. No trabaja porque es... arriesgado. Pero hallará la solución y encontrará empleo. Tienes que comunicarte con él. Lo intento. Pero me parece que él no quiere abrirse. Yo hablaré con él. Eso podría ser de ayuda. Está bien. No tengo problema en sentarme a hablar con Georgie. Espero que eso te ayude. Espero que sí. Además, podría hacerlo abrirse un poco más y de manera distinta. Estoy contigo en todo. Creo que él estará agradecido. Sí. No me gustó tener que pedirle a mi padre que hable con Georgie, pero no sé qué otra cosa hacer. 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 Hola. Hola. La razón por la que hablo con Georgie es porque mi hija me lo pidió. ¿Cómo estás? Nada mal. El clima está horrible. Muy feo. ¿Los cinco? ¿Chocamos los cinco? Ella tiene dificultades para comunicarse con Georgie, que está mostrando una actitud cerrada cuando hablan de asuntos serios, además de esconder dinero en un calcetín. Buscaré un lugar para que podamos hablar. Entonces vamos a hablar en privado sobre su situación antes de que se apresuren a casarse. ¿Juegas al golf? ¿Juegas al golf? ¿Si juego al golf? Sí. Jugué en el pasado, pero no me gusta para nada. Me parece algo frustrante. Supuestamente es un deporte y debería disfrutarse, no como un trabajo. Debe ser algo que me dé ganas de hacerlo. Y la verdad que el golf no es algo que me las genere. Más allá de hacer amigos, ¿qué es lo que tanto atrae a las personas de jugar al golf? Supongo que solo quieren estar con amigos y... Sí. Además, hay gente que es buena en eso, por lo que lo disfruta. Este lago es bello. Pensé que podríamos quedarnos aquí a charlar. Sí, está... bien. Todavía no te conozco tanto. ¿Por qué ante todo no me hablas sobre ti? Me crié en una familia muy bella. La familia lo es todo para mí. No quiero entrar en asuntos... muy personales, pero tú y Darcy están enamorados. Estamos enamorados. Discúlpame. La amo y estoy presente para ella. El problema es que, aunque aprecio todo lo que hace por nosotros, me siento un poco incómodo, ya que me gustaría aportar dinero y... ayudarla. Me resulta muy duro no poder hacer nada por... la cuarentena. No puedo trabajar. No lograré hacer nada. Entiendo que no quieras dar masajes por la pandemia, pero el deber de un hombre es sustentar a la familia. Sí. No es muy cómodo hablar con Mike sobre esto. Él me dice que me esfuerce más, pero hay que ir paso a paso. Todo llegará a su momento. Aunque esto no sea de mi incumbencia, igual te lo diré. Hay un asunto que la dejó preocupada a ella. Surgió una cuestión por 1,400 dólares en tu calcetín. Sí, es decir, tomé dinero durante la cuarentena para dárselo con el fin de ayudarla a pagar las cuentas. Sin embargo, ella me dijo, no, quédate con tu dinero. No lo necesito. Como el banco estaba cerrado, dejé el dinero en el calcetín y lo separé para que no fuera lavado. Un día ella quería usar calcetines y encontró el dinero, luego de lo cual me preguntó por qué estaba ahí. Ella lo contó diferente. ¿Qué pensó? Ella dijo que tú no aportabas y que escondías el dinero y eso le molestó. ¿Eso tiene sentido o no? No. ¿No? No. ¿Por qué se quejó al encontrar el dinero si tú ya se lo habías ofrecido? Dime. Quizás ella se olvidó de que se lo ofrecí. Pudo haberse olvidado de la existencia del dinero. Quizás pensaba que ya lo había usado. Pero en cierto modo le ocultaste eso. No, no tenía sentido esconder el dinero. Vivíamos juntos en un monoambiente, por lo que no tenía sentido esconder nada allí. Me molesta mucho que Darcy comparta nuestros problemas con Mike a mis espaldas. Somos gente adulta y deberíamos resolver esto solos. No quiero que él tenga motivos para desconfiar de mí. Te sugiero que, si esta relación dará el siguiente paso, intente ser abierto. Pero hay ocasiones en las que ella no me escucha cuando le explico mi punto de vista. Ella solo se aferra y a veces no escucha. Tras hablar con Georgie, tenía dos historias distintas. Pero no iba a discutir con él, porque la verdad es que ya conozco sus trucos. En conclusión, quiero proteger a mi familia y por eso vigilaré de cerca a Georgie, ya que, en base a algunas de las cosas que hoy escuché, me parece que se está aprovechando de mi hija. Gracias. Gracias. Gracias.